El Consejo Local de Hermandades y Cofradías de San Roque eligió el pasado mes de septiembre a la abogada sanroqueña Armudena Santana Romero para pronunciar el pregón de Semana Santa 2024, un acto que se desarrollará este sábado 16 de marzo en el Teatro Juan Luis Gualeardo a partir de las 20 horas. Colabora el Ayuntamiento a través de las Delegaciones de Tradiciones y Cultura que dirigen respectivamente las Tenitis de Arcade, María del Mar Collado y Ana Ruiz. Armudena Santana Romero nació en San Roque hace 50 años. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Córdoba, abogada en ejercicio desde el año 1998 y asesora jurídica multimedia y el Ayuntamiento de San Roque desde febrero de 2001. Está casada con Germán de Andrés Ramírez y es madre de dos hijos, Germán y Nicolás. Es hija del que fuese presidente del Consejo de Hermandades en varias etapas, Manuel Santana, y madre del pregonero del pregón juvenil de la Semana Santa 2023, Germán de Andrés Santana. Muy vinculada al mundo cofrado de San Roqueño, es hermana de la Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Olmidad y Paciencia y Nuestra Señora de la Esperanza desde el año 1989, cuando procesionó en dicho cortejo por primera vez. También es hermana de la agrupación parroquial Nuestro Señor Jesucristo Resucitado desde su fundación y es hermana de la Venerable Hermandad de Gloria de nuestra excesa patrona Santa María la Coronada, donde llegó a pertenecer a su junta de gobierno, ostentando el cargo de tesorera desde 2018 hasta 2022. Almudena Santana ha estado siempre muy ligada a la parroquia de Santa María la Coronada. Pertenecía al grupo joven parroquial durante toda su adolescencia, siendo párroco Sebastián Araujo. Fue miembro del coro joven de aquellos años y catequista de grupos de comunión de 1989 a 1991, cuando se marchó a Córdoba a estudiar. En los años 2018 a 2020 participó activamente en el coro infantil de los grupos de comunión. Junto a su marido y dos parejas más, imparte los cursillos prematrimoniales que se celebran en la parroquia desde el año 2010.